Gracias señores, te alabamos padre, a ti te ala honra y la gloria maestro bueno Vamos hermanos, estamos todos cantando, todos aplaudiendo, alábanos con todo tu corazón Vamos hermanos, el cordero de la cruz, el cambio mi vida, el cordero de la cruz, el cambio mi vida No hay otro como el, nada como Cristo, no hay otro como el, nada como Cristo, el te ofrece la salvación Este mundo nada te ofrece, el te ofrece la salvación, este mundo nada te ofrece Escogidos de Jehová, cantamos aleluya Escogidos de Jehová, cantamos aleluya Le cantamos al Señor, gloria, aleluya Le cantamos al Señor, gloria, aleluya Madre, gracias de la moción, aleluya Jesús Le cantamos con mucho gusto, por la grupación escogidos de Jehová, aleluya Señor El cordero de la cruz, el cambio mi vida, el cordero de la cruz, el cambio mi vida No hay otro como el, nada como Cristo, no hay otro como el, nada como Cristo Él te ofrece la salvación, el te ofrece, el te ofrece la salvación, este mundo nada te ofrece Escogidos de Jehová, cantamos aleluya Escogidos de Jehová, cantamos aleluya Le cantamos al Señor, gloria, aleluya Le cantamos al Señor, gloria, aleluya Ambiado él y afligido, no abrió su boca Como cordero fue llevado al pasadero Gracias Señor, adoramos Ambiado él y afligido, no me parece maravillosa Como cordero fue llevado al vaso Aguayado él y afligida Ambiado él y afligida Ambiado él y afligida Ambiado él, sabbió ábi